que vamos a hablar de la inteligencia artificial y la salud del futuro. Claro, cómo se aplica la inteligencia artificial a la salud actual y qué es lo que puede llegar a pasar de aquí a unos años, qué beneficios puede traer para los médicos y por supuesto para cada uno de los pacientes. Estamos en comunicación con Diego Pereira, el médico tecnológico, acaba de lanzar el libro La Salud del Futuro, así que ahí nos cuenta un poquito acerca de esta situación. Diego, muy buenas noches, te saluda Anahual Crescenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Anahual? Buenas noches a todos, a todo el equipo. Bueno, gracias por esta comunicación. Diego, ¿cómo podemos explicar esta situación y qué nos propone la tecnología para esta salud del futuro, para lo que tiene que ver con la medicina? Bueno, se han reconocido muchos puntos de dolor, ¿no? En donde estamos trabajando actualmente con la salud. Hemos visto que muchos otros rubros han mejorado, han avanzado en tecnología, del deporte, la actuación, los ingenieros. Y vivimos en una era donde estamos acostumbrados a apertar dos botones y pedir una hamburguesa, una pizza o pedir un taxi y estamos haciendo recetas a mano, ¿no? Entonces, ese es el contraste que tenemos con la salud y hay que utilizar la tecnología para el buen uso para los pacientes, ¿no? Desde inteligencia artificial, desde el chat GPT, desde test genéticos, desde un montón de cosas que estamos viendo en cuanto a la salud digital que se está avanzando a pasos agigantados. De hecho, hoy hemos recibido la noticia de que una empresa llamada Neuralink, que es la empresa de Elon Musk, recibió la acreditación de FDA, que es como el ANMAT de Estados Unidos, para que se entienda, para poder empezar a testear en seres humanos la inserción de un chip en el cerebro y esto a comunicarlo con las computadoras. La verdad, los experimentos en animales vienen funcionando muy bien y lo que hacen es interpretar los razonamientos y las órdenes que yo quiero dar. Imagínense si yo le puedo insertar ese chip a un paciente que es cuadripléjico y no se puede comunicar con su voz y automáticamente con solamente pensar una función pueden mandar un mensaje de texto a través de WhatsApp o pueden conectarse a cualquier red social, hacer un posteo o pueden comunicarse con familiares, con sus equipos terapeutas, etc. Entonces, la tecnología nos está demostrando un avance abismal. De hecho, con un test de saliva puedo saber si en un futuro voy a tener cáncer de próstata o cáncer de mama y a muy bajo costo. Entonces, la tecnología está disponible. Depende de nosotros si la utilizamos para alguien o para el mal. Claro, eso que decís es fundamental, ¿no, Diego? La utilización de toda esta tecnología, esto que decís de poner un chip en la cabeza de la persona, me parece un montón, pero bueno, si está bien utilizado, la verdad que va a ser súper positivo y prevenir enfermedades, por sobre todas las cosas, ¿no? También, ¿la inteligencia artificial podría prevenir o predecir, mejor dicho, una pandemia? Exactamente. Esto es un trabajo que hicimos actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, en un sanatorio privado de la ciudad, que lo que hicimos fue replicar un algoritmo que predijo la pandemia del coronavirus. El algoritmo, que estaba localizado justo en China, lo que hizo fue lo siguiente, ver cuántos pacientes en una cierta determinada zona geográfica del mundo consultaban por pérdida del gusto, pérdida del olfato, le ponían como diagnóstico neumonía típica en la historia clínica, y al mes se morían todos. Esto sin que nadie le diga nada a la computadora, le dijo, atento porque algo está pasando, tiene alerta por todos lados, y dijo, estoy viendo que este patrón se repite todo el tiempo, imagínense si yo este algoritmo lo tropicalizo y lo traigo para Latinoamérica, y puedo estar viendo cuánta gente tiene fiebre, dolores en las articulaciones y plaquetas bajas en el laboratorio. Esta triada médica es dengue hasta que se muestre lo contrario. O sea que yo podría estar viendo como un panel de control de qué es lo que está pasando con enfermedades epidemiológicas en ciertas regiones de todo el mundo, con solamente ingresarle los datos de una historia clínica, o que absorbe esos datos, y yo le cargo el algoritmo a esto. De hecho, el algoritmo lo llevamos a un sanatorio privado acá en Buenos Aires, y podemos predecir cuántos pacientes se van a internar por neumonía este invierno, por ejemplo. Entonces, para el buen uso, ese es fantástico, y depende de cómo se puede usar. Claro. Para predecir, para adelantarse a lo que va a venir, y una vez que tenemos, no sé, diversos casos de neumonía o de COVID, digo, ¿se puede utilizar la tecnología también para solucionar, para poder traer, digamos, una respuesta a esos casos? Sí, exactamente. De hecho, le hemos insertado a estos software, tecnología tipo la Chat Chiquití, donde yo hoy al Chat Chiquití, si han jugado con eso, le podemos preguntar cualquier cosa, y nos responden de manera muy fácil. O sea, la idea es que hoy un empleado que entra a trabajar en una compañía, por ejemplo, en un hospital o en una clínica privada, no tiene que aprender a usar los sistemas, sino que directamente es sentarse en una máquina, hablar con un asistente virtual, que sería Chat Chiquití, y preguntarle, por favor, tráeme los datos del paciente en Abuel, quiero saber cuántas internaciones tuvo, qué medicamentos toma, qué antecedentes tiene, los datos de sus familiares. Yo hablo con un chat, que estoy hablando con mi computadora, y me arroja todos esos resultados, e incluso me sugiere cómo modifico los medicamentos, qué tipo de patologías puede llegar a tener, con los datos que estoy obteniendo, e incluso me programa todas las citas médicas que quiero a futuro. Es espectacular cómo utilizando este Chat Chiquití para un sistema de salud facilita la vida, y hace que yo gane más tiempo de esta relación médico-paciente, porque hoy, por ejemplo, los pacientes se quejan que no hacen contacto visual con sus médicos y sus médicas, por la rapidez que los atienden. Entonces, eso es terrible, y yo, lo que se pretende con la tecnología, y lo que comento un poco en el libro, es que la tecnología viene a humanizar un poco más los cuidados de la salud, y que el médico vuelva a ser médico, y que el paciente vuelva a ser paciente. Claro, que es fundamental. Pensaba también en la burocracia, que tienen que atravesar muchos pacientes con los médicos, inclusive para concretar los medicamentos, o para que les den el ok en diferentes procesos y que permitan algún tratamiento o lo que sea necesario para ese paciente. Quizás se puede llegar a un avance también en ese punto. Absolutamente. Algo completamente burocrático, que es un punto de dolor muy clave que tocaste ahí, Nahuel, es el tema de los medicamentos de alto costo. Yo quiero acceder a un medicamento de alto costo por una patología mía o de un familiar o algo, y muchas veces este medicamento de alto costo termina llegando a la boca del paciente para que lo tome y lo consuma, aproximadamente el promedio en Latinoamérica en un año. Entonces, miren el tiempo que perdemos un año, cómo progresa una enfermedad, incluso muchas veces ya no hay vuelta atrás, y muchas veces cuando me aprueban un medicamento de alto costo, llega cuando ya no lo necesito. Entonces, hay un montón de trabas que se pueden colocar con automatizaciones de robots. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, si quiere pasar a una compañía de teléfono móvil de una empresa a otra empresa, de la compañía A a la compañía B? Bueno, ese operario tiene que completar aproximadamente unos 17 formularios en tiempo récord. Por eso te dicen, por favor, espéreme en línea, ¿no? Y con automatizaciones se pueden hacer en menos de un minuto. Con la salud lo mismo. Pretendo completar un montón de formularios que te piden, un montón de pasos burocráticos, en menos de un minuto, con los datos que ya me piden, y no tener que decirle al paciente, hacete cargo de todo esto, y el paciente con toda la angustia que ya vive de su enfermedad, imagínense la experiencia que tiene, ¿no? Por todo este proceso. Así que ahí viene a facilitar la tecnología. Diego, ¿en cuánto tiempo vamos a ver esta situación, este panorama? Ya se está viendo, digo, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo? Porque está avanzando muy rápidamente la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a la ciencia, pero ¿cuándo vamos a ver ya estas disposiciones en el mundo y después quizás en nuestro país, ¿no? Sí, en el mundo ya hay países que están súper, súper desarrollados, tipo Estonia. Estonia es el país más desarrollado. Pero sin ir más lejos, por ejemplo, Uruguay tiene el DNI con chip. Y ya adentro de ese DNI con chip, en Uruguay, están emitiendo la historia clínica ahí adentro, digital. Claro. Entonces, Latinoamérica está avanzando a poco, Argentina está un poco más lento en esos procesos, pero dependemos de lo que gestionan la salud y los que toman las decisiones empiecen a abrir el juego para esa tecnología. Que de hecho, ahorran un montón en costos en salud, pero muchísimo. La idea de esta tecnología es que no venga el paciente prendido fuego, como decimos nosotros, a la consulta médica, una terapia intensiva, sino que salir a pesquizarlo en forma temprana para que eso no ocurra. Con lo que eso implica, la mejoría de la calidad de los pacientes, el grupo familiar y lo que reduce en costos en salud es impresionante. Entonces, hay que implementar esta tecnología. Va a llegar a poco y imaginemos, ¿no? El escenario cuando un millennial o mejor dicho, un centennial llega a ser el próximo ministro o ministra de salud de un país, ¿no? Que ya viene con el celular en la mano, toda esta tecnología del paper, de fuera papel, etcétera. Yo creo que estamos viviendo esa transición que vivimos en su momento de la tele blanco y negro a la color, pero bueno, estamos viviendo los sistemas de salud un poco más lento, pero bueno, tenemos que ver la oportunidad de negocio también para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes y ahorrar en costos un sistema de salud que está bastante en crisis, ¿no? Muy interesante. Diego, muchas gracias por esta comunicación con nosotros, ¿eh? Buenas noches, gracias. Bien, Diego Freira, médico tecnológico, él está presentando el libro La salud del futuro teniendo en cuenta el avance de la inteligencia artificial. ¡Gracias!